¿Qué es la compra e instalación del primer radar meteorológico del Uruguay? Vamos a anunciar la compra e instalación del primer radar meteorológico del Uruguay. Es una herramienta muy importante que beneficia a todas las personas, obviamente ante los fenómenos meteorológicos, pero también beneficia a una cantidad de instituciones que están trabajando en conjunto en este proyecto, que han también colaborado desde el punto de vista financiero y del saber, pero también es una gran oportunidad para Uruguay seguir avanzando en la investigación científica y la introducción de tecnología en todas las áreas. Lo que se hizo hoy fue la presentación de la compra del primer radar meteorológico que va a tener Uruguay. Eso se hace en el contexto de un fideicomiso que administra la CND. Este fideicomiso va a permitir que, con el liderazgo del INUMET, en tanto institución técnica y del SINAE, en tanto responsable de la gestión de los riesgos, integremos el esfuerzo de, por un lado, Salto Grande, por otro lado, el Banco de Seguros, la UTE, Antel, todos estos actores que van a aportar tanto financieramente como en el desarrollo de capacidades para la instalación de este radar. El Uruguay está haciendo una inversión en este momento de entre 3 millones y 3 millones y medio de dólares sobre la base de este esfuerzo de todas las instituciones. El fideicomiso, como herramienta, permitirá no solamente la compra de este primer radar, la instalación, la capacitación, sino que además ya tiene la oportunidad de, a futuro, poder incorporar nuevas inversiones en favor de la compra de hasta dos radares más, que es la forma en la que se cubriría el total del país en las necesidades técnicas definidas por el INUMET para radares. Los radares meteorológicos lo que hacen es como un escaneo, digamos, de la tormenta de toda la nube, con lo cual allí dentro hay distintos parámetros, digamos, que uno puede sacar, es centralizar más las zonas donde las precipitaciones pueden ser muy intensas, determinar zonas bien delimitadas de probabilidad de caída de granizo, de cortantes de viento dentro de la nube y probabilidad de un índice de vórtice que pueda generar tornados en superficie. ¿Por qué se eligió ese punto del país para instalarlo? Bueno, primero porque cubre, digamos, entre los radares ubicados en Argentina y Brasil, cubre una de las zonas en norte del país, es una de las zonas de mayor tormentas convectivas que ocurren durante primavera, de toda la época cálida y el verano. Con lo cual es un desafío muy grande y así la idea es formar regionalmente un mosaico en el cual, bueno, una tormenta viene surgiendo, se detecta en un radar argentino, luego pasa sobre un radar uruguayo y luego continúa hacia Brasil, por ejemplo. Entonces ese mosaico, todo eso, es muy útil para la región, entre todos los servicios meteorológicos que estamos en combinación, para hacer las alertas tempranas.